Jimena Guadalupe Magallón Gálvez visitó al Papa Francisco, la niña milagro que permitió acceder al honor de los altares, al nuevo santo mexicano José Sánchez del Río. La pequeña de ocho años, acompañada por su madre Paulina Gálvez Ávila, llevó las ofrendas durante la misa de canonización de siete nuevos santos, entre ellos el niño cristero, celebrada por el Papa Francisco el domingo 16 de octubre, ante más de 80 mil personas en la Plaza de San Pedro. Yo creo que es la mayor bendición que hemos tenido como familia y también para Zaguayo y para todo el mundo. Entonces estamos totalmente agradecidas con Dios nuestro Señor, con nuestra madre y en especial con su santidad por apoyarnos y dejar que esto se pudiera hacer posible. Lupita fue la protagonista de una curación inexplicable que fue certificada por el Vaticano como un milagro y que cumplió el requisito exigido por la Iglesia Católica para elevar a los altares a un beato. Solo un acto divino podía salvar a una pequeña imprevistamente afectada de infarto cerebral, meningitis, convulsiones y tuberculosis. Tener la bendición de tener a mi hija conmigo sana, completa y más que nada porque pudimos lograr gracias a todos, en especial a Dios, a mi madre, al Santo Padre, de poder llevar a nuestro niño a los altares, yo creo que se lo llena a todos. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.